Bienvenido a la parte número 4 del noticiero vergalloso, programa especial, historia de Cuba, en el Instituto San Carlos, en Cayo Hueso, con Alejandro Pascual. Aquí en este cuarto está el salón de los parceos. Hay algunas fotos también o reproducciones de pinturas que muestran en los episodios sobre aquellos que escapan de un buque de libertades, de Cuba. Este es un prototipo de una balza, una balza de goma forrada como especies de las cámaras. Y aquí hay varias fotos como esta era. Esta es la pintura en muestra de una masacre del transbordador 13 de marzo que ocurrió el 13 de julio 1915. En la Bahía de La Habana, donde perecieron más de 20 niños y un más o menos igual número de adultos. Una de las típicas asociidades del reggae. Aquí está esa pintura honra a los hermanos más rescatos. Se ve arriba la violeta y dándole provisiones a los parceos. Esta otra pintura honra a los cuantos americanos que en muchas ocasiones han salvado vidas de los aceros cubanos. Esta otra muestra, algunos de los problemas que ocurren por el camino, están peleando con timores que de vez en cuando acechan. Aquí tenemos ese gran rescate que se llevó a cabo cerca entre Camarioca y Matanzas. No recuerdo su nombre ahora, pero el piloto cubano que rescató a sus familias, hijos y esposas en la carretera entre Matanzas y Verderón. Frente a un autobús de turistas. Esta es una pintura que nunca se terminó, de un joven balsero que falleció. Y esto muestra un poco del horror que él vivió durante su travesía. Por suerte fue rescatado. Vivió aquí, cayó en eso por un tiempo, pero falleció antes de terminar la obra. Una obra muy dramática, por cierto. Por cierto, estamos en el segundo piso de San Carlos cuando usted venga a visitar el predio. Aquí en el segundo piso también se encuentran algunas exhibiciones. Al momento hay una exhibición muy bonita de fotos tomadas en el cementerio de La Habana por Raúl Hernández, el ingeniero Hernández de Miami. Si encuentran en este momento, van a estar aquí todavía por un tiempo, así que si tienen tiempo de visitarnos, los pueden ver aquí en el segundo piso de San Carlos. Hay dos cemeterios en América Latina cuyas trompas, cuyo arte pasan de la normalidad. Uno de ellos es de La Habana, el otro es de Buenos Aires. Estas son fotos que Raúl tomó una visita a La Habana. Estas son fotos que Raúl tomó una visita a la Vida, el otro es de Los Ángeles, el otro es de Los Ángeles, el otro es de Los Ángeles. Ella se encuentra en el segundo piso de la Vida, la Vida, la Vida, la Vida, la Vida, la Vida. Las entonces, ¿cómo estás? Esto aquí es sobre la Panamerican, pocas personas saben que la Panamerican comenzó aquí en Cayo Hueso. Y estos son lo que se llaman sobres de primeros vuelos de la Pan American a través de la América Latina. O sea, vuelos que no se originaron desde Calle Hueso, pero ya después cuando Pan American creció, mayormente desde Miami. El primer vuelo de la Pan American fue de aquí, de Calle Hueso, a La Habana. Creo que fue en el 1927, no estoy totalmente seguro. En esta prisa aquí tenemos libros y recuerdos de la escuela aquí en San Carlos. El Instituto San Carlos, lo que fue en sí la escuela, duró 99 años, fue fundado en el 1871 y cerró las puertas en el 1970, ya que el edificio estaba a punto de caerse. Y estos son aquí recuerdos, las maestras, los estudiantes, los libros que venían de Cuba. Una foto muy interesante que salió en un National Geographic en el año 50, los niños aquí arriba. Fue escuela bilingüe, fue la primera escuela bilingüe en la Florida y fue bilingüe hasta el final. Maestras venían de Cuba, al igual que algunos maestros vocales. Otra vez, se encuentran recuerdos de La Habana, de la gran ciudad. Estos son todos edificios de la era colonial y poscolonial durante la República Cubana. Se encuentran aquí, en el segundo piso del museo. Se encuentran aquí, en el segundo piso del museo. ¿Venían? De las calles principales. El París del Caribe. Como les decían muchos a principios del siglo. y aquí tenemos este pedacito de la mesa dedicado al gran campeón ajedrecista José Raúl Capablanca, el tremendísimo orgullo de Cuba el único país fuera de los Estados Unidos y de Europa que tuvo un campeón de ajedrez nuestro gran José Raúl Capablanca el cual revolucionó por cierto la forma en que se jugaba el ajedrez y aquí en esa escala usted puede ver eso es una emisión de sello que se emitió en su honor, sobre el primer día varios de los libros que él escribió una foto muy interesante en Berlín puede venir y leer sobre quien fue José Raúl Capablanca aquí en esa escala gran héroe nacional de Cuba esta es la pared de los presidentes de la República de Cuba Manuel García se lo cayó hay que mencionar ahí el Pelcro aquí se encuentra él presidente de Cuba del 1912-20 el presidente Alfredo Salles muy importante en la historia de San Carlos porque él fue el que dio la orden de que se arreglara el San Carlos después del huracán del 1919 él había acabado de ser electo cuando un grupo de cubanos de Cayoveso fueron a buscar su ayuda y la brindó y él estuvo aquí para la celebración de la apertura de este edificio estos son los presidentes electos de Cuba durante la época republicana Gracias, que se ven después de la vida los presidentes estánoparden